En este vídeo vamos a ver cómo consultar y descargar imágenes procedentes de vuelos fotogramétricos desde el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid. Como veremos más adelante, se pueden descargar dos tipos de imágenes, fotografías y ortofotografías. El Ayuntamiento de Madrid dispone del mayor fondo de fotografías aéreas de la ciudad, que abarca prácticamente los últimos 100 años. Lo es tanto por el número de fotografías con más de 130.000 fotogramas como por su nivel de detalle. Estos fondos están en continuo crecimiento, estando previsto un nuevo vuelo fotogramétrico de todo el término en 2023, así como la realización de vuelos parciales con helicóptero y drones. Los fondos fotográficos permiten documentar fehacientemente la existencia de un objeto, edificio, cerramiento, cobertura arbórea, etc., ya que se cuenta con la fecha de cada vuelo. Ofrecen una visión cenital de la ciudad, descartando por tanto cualquier intento de visión frontal de edificaciones o alzados. Por su naturaleza cenital, ofrecen una visión muy limitada de fachadas y patios. Otro aspecto que conviene puntualizar es que, si bien gracias a la colaboración con la Comunidad de Madrid en los últimos años se dispone de vuelos anuales, en fechas anteriores esto no es así. Por tanto, hay que tener presente que no existen vuelos de todos los años. Como novedad, tanto el vuelo de 2019 como el próximo previsto en 2023 añaden a la perspectiva cenital o nadiral cuatro perspectivas en direcciones norte, sur, este y oeste, con 45 grados de inclinación, como se ve en este ejemplo de la Puerta del Sol. Pero esto no es la generalidad del archivo, ya que solo está disponible a partir de 2019. Incluso en este vuelo, el nivel de detalle que se puede apreciar en fachadas, siendo mayor que en los anteriores, tampoco permite distinguir claramente instalaciones y menos aún en patios interiores. Existen dos tipos de imágenes aéreas, fotografías y ortofotografías. Y entre estas últimas hay que distinguir las ortofotografías convencionales y las ortofotografías verdaderas, también denominadas DSM orto o por su forma en inglés True Orto. Los tres términos son sinónimos. Las fotografías aéreas son imágenes con una perspectiva cónica desde el punto de vista de la cámara y, por tanto, no tienen una escala constante. En consecuencia, no son productos métricos. Las ortofotografías son imágenes rectificadas ortométricamente sobre el terreno, con escala constante. Son productos que permiten medir objetos situados en el suelo. No eliminan totalmente los abatimientos y los desplazamientos. Las ortofotografías verdaderas añaden una rectificación adicional y eliminan por completo los abatimientos y desplazamientos, llevando las cubiertas a su posición exacta. Permiten medir también en cubierta. En la imagen se indican en verde las ventajas y en rojo las desventajas de cada tipo de imagen. Las necesidades de cada caso determinarán el tipo de imagen fotografía u ortofotografía más conveniente a utilizar. En este ejemplo, podemos comparar de izquierda a derecha una fotografía aérea, en la que se observan los abatimientos de edificios y las ocultaciones provocadas por los propios abatimientos. Una ortofoto convencional, donde se reducen ambos efectos. Y una ortofoto verdadera, en la que se eliminan completamente. Si las observamos de derecha a izquierda, comprobamos que en la ortofoto verdadera no se ven fachadas. En la ortofoto convencional se ven mínimamente y en las fotografías se aprecian un poco más. Los vuelos fotogramétricos se realizan por pasadas, normalmente de este a oeste hasta cubrir todo el ámbito de vuelo. La finalidad principal de estos vuelos es restituir cartografía y también obtener ortofotografías. Para ello, es imprescindible que las fotografías se tomen con recubrimiento longitudinal entre fotografías sucesivas y también transversal entre pasadas. Si un avión, volando en línea recta y a una altitud constante, toma una serie de fotografías a intervalos regulares, estas fotos se alinean formando una pasada o banda, que sería la línea de color naranja. A su vez, las huellas de los fotogramas se solapan, serían las líneas de color gris. La nomenclatura de los fotogramas suele ser la indicada en la imagen, vuelo, pasada y fotograma. En algún caso, los vuelos se dividen por hoja del mapa topográfico nacional y entonces se incluye el número de la hoja en la pasada. Toda la superficie cubierta por el vuelo debe aparecer en las zonas de superposición, tanto de fotografías adyacentes de una misma pasada como en las áreas superpuestas de pasadas contiguas. Esta característica nos permite disponer de distintas orientaciones o vistas de un mismo punto. Cuando se necesite comprobar un elemento concreto de un edificio, deberemos utilizar los fotogramas del vuelo dependiendo de la orientación del propio edificio. La vista norte o sur, desde una pasada anterior o posterior a la de la propia ubicación. Y la vista este o este, desde sucesivos fotogramas de una misma pasada. En el siguiente ejemplo de la calle Málaga 3, podemos comprobar, según las pasadas 47 y 48 del vuelo, que los fotogramas ofrecen diferentes vistas norte-sur de la edificación y también que las perspectivas este y oeste varían en las sucesivas fotografías. El archivo de vuelos consta de vuelos generales del término municipal, a los que denominamos completos, que abarcan desde el primer vuelo realizado en 1927, vuelos de los años 40, el vuelo americano de la década de los 50, los vuelos que el ayuntamiento viene realizando de forma sistemática desde hace 50 años y vuelos realizados por la Comunidad de Madrid. La información está disponible desde el Geoportal. La otra gran colección de fotogramas del archivo se compone de vuelos parciales de diferentes zonas de la ciudad desde 1942. Están identificados por un nombre más o menos descriptivo del ámbito. En realidad, esta descripción no es necesaria, porque desde el Geoportal se indica, en cada punto o zona marcada, qué vuelos hay disponibles, tanto generales como parciales. Gracias. 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 Gracias.